Dentista El Dr. Murphy está listo para verte, Joel Por aquí Muy bien, solo siéntate aquí El dentista estará contigo en un momento Hola, querido Joel No te había visto por un tiempo, ¿eh? Tenías miedo de venir, ¿no es así? Es una broma, Okino Bueno, vamos a divertirnos Muy bien, Joel Vamos a ver qué está pasando con esas perlas ahí Abre grande Yo no muerdo Y espero que tú tampoco Broma, broma, Okino Oh, wow Sí que estás un poco sucio ¿Estás nervioso? Sí, esto ayudará Ok, ya vuelvo No vayas a ningún lado Ok, ok Gradosdentalesgratis.com Un diploma real Para el doctor Sin nombre Empleado del mes Ministro del mes ¡Clarando un multiplicador del mes Esto es así, lo sucesito No mimo Finanzas No mimo De hecho, voy a perder Quiero Estar Yo CNC ¡SALUDOS PARA ORANGE, ESTUARDO BEAS, ENDERMIX, INGROBENDY, ELIAL GARCIA, PATATA, GONZALO Y BRACO! Si tú también quieres un saludo, comparte este video en Twitter con el hashtag Zorro Dentista.